DJ LOMELY Yo soy tan malo que sea el infierno me fuera El mismo diablo del infierno me corriera Yo soy tan malo que sea el infierno me fuera El mismo diablo del infierno me corriera Porque al caballo blanco de negro lo pinté El perro que era negro de blanco lo dejé El mal que estaba vivo yo fui el que lo maté Y el que estaba en la nube yo fui el que lo aventé ¡Malo! ¡Atena! Yo soy tan malo que sea el infierno me fuera El mismo diablo del infierno me corriera Yo soy tan malo que sea el infierno me fuera El mismo diablo del infierno me corriera Llevo cuarenta esposos ya nunca soporté También cuarenta sueños ya todas las baté Me gusta ser muy malo y gozó con la maldad Que al caballo de la cola quisiera y agarrara Yo soy tan malo que sea el infierno me corriera Yo soy tan malo que sea el infierno me corriera Ya llevo cuarenta esposas ya nunca soporté También cuarenta sueños ya todas las maté Me gusta ser muy malo y gozó con la maldad Que al diablo de la cola quisiera y agarrara Con el caballo de la cola quisiera y agarrara ¡Viva! 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 Que lo vente, pa' bajo, ni modo